hola buenas tardes como estáis todos bienvenidos a marikuki canal una vez más diréis marikuki cuánto tiempo desaparecida dos semanas pues claro ha sido por fuerza mayor la verdad que ya sabéis lo que estamos pasando todos ahora con el kobe 19 coronavirus claro yo trabajo en un hospital de administrativa y claro desde que se declaró el estado de alarma ha sido un caos o sea la primera semana estábamos mañana y tarde no tenía ningún tiempo de grabar y venía muy cansada ya por la noche última hora luego la siguiente semana también ha sido dura pero un poquito más más calmado todo y ahora ya está nos han puesto teletrabajo y luego tenemos que ir un día presencial entonces como ahora ha tenido un poquito más de tiempo pues voy a estar con todos vosotros para poder grabar un vídeo que tenía muchas ganas de compartir por aquí que voy a mostrar unas cosas que la verdad están súper bien y me han encantado y nada espero que todos los que me veáis y mis seguidores estéis todos geniales vuestros familiares también que lo más importante en este momento ahora es que todos tengamos salud el dinero pues ya se verá no porque con este parón pues habrá habido muchas pérdidas de trabajo y habrá un fuerte golpe en la economía pero bueno esperemos que como yo digo que la salud es lo más importante y que estemos todos bien y podamos salir pronto de esta pandemia mundial que estamos viviendo ahora en este momento bueno por lo dicho vuelvo a estar por aquí y recordaros que antes de irme no hace dos semanitas en mi último vídeo fue de un sorteo que aún está activo hasta después de semana santa lo sortearé el 14 o 13 o 14 de abril es un sorteo internacional lo dejaré por aquí por si no habéis visto el vídeo y es muy fácil de participar vale bueno pues sin más dilación comienzo con el vídeo que la verdad os va a encantar y el otro día se puso en contacto una empresa la verdad que me cuando leí el correo me encantó es una empresa de valencia y además ya sabéis que yo en valencia tengo un montón de compañeras youtubers que me llevo genial tengo un montón de seguidoras de valencia que también son maravillosas o sea toda la gente de allí que conozco es maravillosa y aún no conozco valencia tengo muchas ganas de conocerla pero bueno por el momento ahora no podemos viajar a ver si más adelante se me da y conozco valencia y nada cuando se pusieron en contacto y que era una empresa de valencia no pude decir que no porque valencia me encanta y su gente también bueno pues se puso en contacto conmigo la empresa perfúmate perfuma arte viene separado que seguido es perfumarte pero bueno es perfuma ante el arte del perfume es una web de valencia es nacional no hay que apoyar ahora mismo en este momento todo lo que sea nacional de nuestro país pues ellos hacen perfumes de inspiración de alta gama de perfumes de alta gama luego también tienen ambientadores para el hogar que también son una pasada ambientadores pues para los armar los cajones para las mascotas también tienen cremas para la cara faciales jabones bueno todo el mundo del perfume lo tienen ellos vale luego es una web que la verdad me llegó súper rápido cuando yo hice el pedido me llegó nada en tres días y la verdad que la empresa de transporte muy bien en todo momento me informó de dónde estaba el pedido de qué día va a llegar la hora bueno una pasada todo súper bien empaquetado y la verdad que me ha encantado yo voy a compartir todo lo que ellos me me han traído no me han regalado para que lo enseñe a todos vosotros hay tantos perfumes de mujeres en esta página como perfumes de hombre aunque que perfumes me gustaban a mí no es tres son de lepon y otro es 212 de carolina herrera entonces estos perfumes me encantaban que a ver si me los podían enviar y luego me han mandado pues unos cuantos más más otras cositas vale bueno vamos a empezar primero con los perfumes esto que estoy diciendo bueno por los paquetes vienen así mirad son muy bonitos la verdad así como dorado muy chulo y luego tienen varios envases voy a enseñar uno es así el envase veis muy bonito también luego tienen este otro no sé si tendrán más modelos pero bueno este es de 75 mililitros y este es de 50 vale este es de 50 y este es de 75 vale os voy a decir los precios de los perfumes y de las medidas que tienen vale tienen de 10 mililitros que son que cuesta 3 euros vale luego tienen el de 50 como este de aquí que son 12 euros luego tienen el de 75 y luego tienen dos modelos el que está fabricado de polietileno perdón que cuesta 14 con 50 y el de cristal de luz que cuesta 17 euros y luego ya tienen el de 100 mililitros que cuesta 18 con 90 tengo que deciros que estos perfumes yo lo he probado ya varios días y la verdad que son buenísimos para que os hagáis una idea no sé si habéis probado estos de eifarma de la farmacia que son buenísimos que la duración es muy buena pero es muy buena la duración de estos perfumes pues estos todavía son mejores o sea la duración es mucho mejor si esto te pueden durar a veces 5 o 6 horas pues esto a lo mejor te dura más vamos que se asimilan muchísimo a un perfume original es cómo funciona esto ellos tienen unos códigos no este es el lat ellos ponen tres letras esto lo apuntado yo ahora vale pero porque me lo han dado escrito pero en space p pone l a te la cuando te metes en la web de perfumate veréis que poner el perfume abajo pone tres letras no tres y tres letras pues eso significa las dos primeras letras la marca y la última letra el perfume que es el otro el de carolina herrera pues también serían tres letras que ahora este no lo apuntado perdona este no lo apuntado pero también serían tres letras mientras en la página web el perfume que tú quieras buscas esas tres letras y te da el perfume de inspiración que estás buscando las dos primeras es la marca y la tercera pues el perfume vale tanto de mujer y de hombre bueno pues esos perfumes son los dos que me han traído el de tres son de lancon y el 212 de carolina herrera también me dieron muestras varias muestras chiquititas veis así pequeñitas de 10 milímetros que esto si lo queréis comprar valen 3 euros vale como os he comentado en los precios anteriores y como podéis ver veis aquí pone de lo de las letras pcs bueno eso que significa pcs no como os he explicado anteriormente pues pcs es paco rabal y la s sería el perfume y este es pure xs luego me han mandado este otro la y este sería el lacón y dole la y lacón y el perfume y dole el siguiente que me han mandado que huele es el ídolo y huele este de aquí veis esto es para que así aprendáis como están este el pca pues paco rabal pca paco rabal olimpia eh a olimpia vale que más y el último que me han regalado es este de aquí que es chg carolina herrera good girl luego también disponéis hasta el 15 de abril pues si no queréis comprar ahora queréis comprar más adelante pues hasta el 15 de abril tenéis un descuento de un 20% usando el código de maricuki 20 vale ahora mismo están en la web toda toda la web de un 15% de descuento pero para vosotros tenéis un 20% si usáis mi código o sea que tenéis todavía un 5% más o sea que está genial o sale súper bien el precio del perfume vale o sea que yo estoy encantado lo recomiendo un montón porque tenéis varias medidas porque también me habéis dicho muchos perfumes anteriores no hay medidas más pequeñas no solo de 150 pues esta página tiene medidas de todo tipo deciros que los perfumes son fabricados son fabricados en España con proveedores nacionales los fabrican ellos artesanalmente con esencias naturales y todos los proveedores son nacionales vale y de Valencia o sea que hay que apoyar a nuestro negocio de España no nuestro negocio local y la verdad que me ha encantado me ha encantado todo lo que he probado y olido de esta marca luego me han traído también otras cosas como os he comentado también disponen de otras cosas y me han traído un ambientador para la ropa que huele genial mirad este es ropa limpia y esto huele madre mía que bien huele se viene en este saquito una pastilla con el nombre del perfumate y lo he puesto en el armario esto huele chicas que alimenta que alimenta luego también me han traído un ambientador de hogar me han dado este de Marsella esto huele también que alimenta mirad el bote es súper grande mirad que cosa más bonita que hasta para decorar con los palitos así negros es precioso divino de verdad y es que esto huele yo lo he puesto en el comedor en la mesa que tengo de estudio y huele o sea cierro la puerta y entro y digo dios que bien huele el comedor o sea es que mirad que mi comedor es grandecito eh pues te dejan el comedor oliendo súper bien me encanta y también os lo recomiendo un montón los precios de los ambientadores como hay varios tamaños varios olores pues es diferente pero bueno si entráis en la web pues lo miráis y ya está vale el que más os guste este es el de Marsella y huele este huele muy bien no sé cómo serán los otros pero este de Marsella huele genial y luego también me han dado como os he dicho he comentado que tienen cremas para la cara ecológicas pues también me han dado contorno para la cara contorno perdón para los ojos y crema hidratante y no a ecológico el de la crema que dice está recomendada para todo tipo de pieles incluso las más delicadas o sea que lo puede usar todo el mundo su uso continuado previene la deshidratación de la piel a la verdad a la vez perdón que protege del sol por su factor de protección 8 o sea que está súper bien porque lo puede usar todo el mundo encima tiene un factor de protección 8 yo lo he estado usando y la verdad que muy bien no sé si notáis bien la cara no sé yo lo he estado usando estos días porque me han dado más vale que ya he usado unos cuantos y luego el contorno de ojos también pone tratamiento liposomado para una zona tan delicada y sensible como es el contorno de los ojos corrige y atenúa las ojeras bolsas y arrugas en la línea de expresión limpiar y tonificar la piel y luego aplicar mediante ligeros masajes pues el contorno de ojos vale pero dice eso que corrige y atenúa las ojeras bolsas y arrugas la verdad que está muy bien yo lo he estado usando esta semanita y la verdad que no sé si me notáis algo en la cara pero me ha gustado la verdad que esta página me ha gustado la chica que me escribió muy 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 amable y muy encantadora la de la colaboración y si tenéis cualquier duda pues también podéis mandarle un email a la hora de hacer un pedido oye le puedes escribir oye que yo quiero este perfume y yo pues enseguida te dice pues es este te lo mando vale bueno y pensar que tenéis de hombre y de mujer que eso también está genial y todas las cosas que os he contado ambientadores para el hogar para las mascotas cremitas de todo la verdad que está genial y disponéis del código de descuento de un 20% vamos mejor imposible verdad pues nada si quieres oler bien y barato y que te dure ya sabes ya estás tratando de hacer un pedido a perfumete en valencia bueno chicas y chicos pues hasta aquí el vídeo de hoy ya nos vemos la semana que viene espero por lo menos poder subir un vídeo por semana y estar más activa no sé si subiré un blog de mi día a día o no sé a ver qué se me ocurre porque ahora claro no podemos comprar no podemos hacer nada ir a hacer la compra también es muy agobiante y es un poco complicado a veces hacer vídeos para un youtuber pero bueno aquí estamos y dándoos un poquito de compañía y alegrando vuestros hogares y espero eso que a partir de ahora todos todos estemos genial esto acabe pronto y podamos hacer una vida normal y sobre todo abrazar a nuestros seres queridos y darles miles de besos que la verdad en este mismo momento ahora es un tesoro eso bueno chicas y chicos pues un besito muy fuerte gracias por estar ahí quererme tanto y ya sabéis si no habéis participado en el sorteo ya estáis tardando en el anterior vídeo un besito mua mua os quiere maricuque canal y lo sabéis adiós